Así se ha quedado Lara Sagen tras romperse un diente en supervivientes. Lara Sagen se fracturó uno de sus dientes comiendo coco, y estalló al conocer cómo es su imagen actual. Muchos ha hablado de las consecuencias físicas de supervivientes, golpes, quemaduras, fracturas, cicatrices. Pues bien, Lara Sagen ha sumado a esta larga lista de daños la rotura de un diente. Como lo lees, la superviviente estaba disfrutando de un trozo de coco frente al mar cuando se le fracturaba una de sus paletas. Hasta ahora, Lara Sagen lo había dejado pasar, y es que no era consciente del cambio que ha tenido su imagen. Los concursantes llevan tres meses sin mirarse en un espejo, no conocen realmente cómo es su estado actual, pero tal era la preocupación de la Argentina que no dudó en coger un cuchillo para intentar ver en el reflejo el estado de su dentadura. Al mirarse y comprobar su diente roto, Lara rompía a llorar de manera desconsolada. Artículo relacionado. Lara Sagen y el estremicedor relato de su madre cuando estaba embarazada de ella. Lara Sagen y el estremicedor relato de su madre cuando estaba embarazada de ella. Me acabo de ver el diente tía. ¿Hola? Se me nota muchísimo y me dijeron que no se me notaba anda, ha dicho entre lágrimas a Olga Moreno quien con el apoyo de Melissa Pinto intentaba restar la importancia a la situación. No es nada, yo no me di ni cuenta, apuntaba a la mujer de Antonio David Flores. A ver si le veo un poco pero no es una cosa exagerada, puntualizaba la catalana, palabras que reactivaban el llanto en Lara Sagen. Lara Sagen. Lara Sagen le pone humor a la rotura de su diente. Mediaset. Después, Lara ha echado mano de su gran sentido del humor para recordar una anécdota con unas amigas que despertaba las risas en todas sus compañeras. ¿A dónde voy así? Me dijiste que estaba guapa, pero yo con mis amigas siempre digo que hay dos tipos de guapa, guapa, y guapa, decía mientras balbuceaba. La bailarina ha dejado atrás el drama por el diente roto aunque no puede negar que es algo que le preocupa enormemente, y solucionará nada más poner un pie en España.